Amigos de YouTube, estoy aquí en el stand en el pabellón de Suzuki y me encuentro una bella azafata y tu nombre es? Estefany Núñez. Estefany Núñez y qué novedades tenemos aquí en el stand de Suzuki? Nuestro stand de Suzuki va a ofrecer el nuevo switch, nuestro nuevo lanzamiento modelo 2020, este nuevo diseño exclusivo, la verdad más deportivo, es un nuevo modelo que ofrece InCruz al mercado de todos los bolivianos. Excelente señores, miren lo que es el nuevo Suzuki Swift, este es el nuevo Suzuki Swift señores, en exclusiva aquí para Canem World Tour, ya está la gente echándole un vistazo, cómo están ustedes? Qué les parece el auto? Qué te parece? Qué te parece? Hermoso? Cuando es el lanzamiento de este auto? Qué día? Así a ver quién me puede dar datos del auto? Este auto? Qué cilindrada es por ejemplo? Motor 1200, 1.2, es el nuevo modelo como les explicaba, nuevo diseño, nuevo designer, este es el 2020. Ah qué belleza, es el 2020 señores y señores, para que vean que está Canem World Tour antes que todos los demás, este es el Suzuki Swift modelo 2020, motor 1200, me dice no? Con caja mecánica y... Lo tenemos en su versión de lujo que es caja automática y también la versión 4x2 que es mecánico. Qué belleza señores, caja automática y caja mecánica también y el precio de este automóvil es? Todavía lo tenemos preparado, es una sorpresa, este auto va a ser lanzado oficialmente el día martes a todo el público boliviano, a todo el público cochabambino, así que esperamos que vengan, se tomen cita, nuestro cóctel de inauguración es el día martes. Ya saben señores, el día martes pueden ver este fabuloso Suzuki Swift, importado por Incruz, aquí en la Feria Internacional de Cochabamba, en su versión 36ª, aquí está el Suzuki Swift modelo 2020, todavía no tiene precio señores, este automóvil todavía no tiene precio, vamos a conocer el precio de esta belleza de automóvil el día martes señores, así que tienen que venir por la Feria Internacional de Cochabamba, ya saben que la versión de lujo también está con la caja automática, motor 1200, es el Suzuki Swift modelo 2020, una belleza total el automóvil, ahí vemos la caja, es una caja mecánica y es un bello automóvil, uno de los más esperados, toda la población está esperando el Suzuki Swift modelo 2020, muchísimas gracias, mándale un saludo a todos para que vengan a la feria a visitar este stand. Un beso grande, los espero a todos acá en el stand de Suzuki, Junta Incruz, vengan, visítenlo y conozca cada uno de nuestros modelos. Muchísimas gracias. Aquí está el stand de Cobose, presente en la Feria Internacional de Cochabamba, en su versión 36ª, aquí está el stand de Cobose, presente en la Feria Internacional de Cochabamba, en su versión 36ª, un bellísimo stand, el de Cobose, podemos ver este stand muy bonito. ¿Quién no conoce Cobose, la empresa de cemento más importante de Bolivia, más importante de Cochabamba, el orgullo cochabambino, el stand de Cobose, este stand nuevo también, que tiene también esta Cristo de la Concordia, claro, el icono principal de Cochabamba, muy bonito el stand de Cobose. ¡Viva Cochabamba, Mayapipis! Vengan a la Feria Internacional de Cochabamba, que tiene muchísimas cosas bellas, para ver muchas cosas interesantes, muchas cosas nuevas, caminando por las calles, encuentro muchísimas cosas bellas aquí también, hay unas asafatas. ¡Muchas! ¡Com, muchas gracias! ¡Cum, muchas gracias! ¡Por favor, no sé qué, Pedro! ¡Sí, gracias! ¡No, no sé qué! ¡T 20, 90, 90, 18! ¡Por favor! ¡No, no sé! Gracias por ver el video Acá otro pabellón interesante El Pabellón Internacional Que siempre trae cosas interesantes Vamos a ver si encontramos el ingreso Al Pabellón Internacional Para mostrarles más En esta 36ª versión de la Feria Internacional De Cochabamba Solamente estará la Feria hasta el 5 de Mayo No dejen de pasar Por la Feria Antes de que se acabe Porque solamente Dura pocos días Son 10, 11 días Prácticamente son solamente 10 Ayer jueves era la inauguración El día viernes En la Feria Internacional De Cochabamba Con grandes novedades Cosas nuevas Veo stands nuevos También hay mucha belleza Y juventud Tienen que venir Por la Feria Aquí está el ingreso Al Pabellón Internacional Echemos un vistazo Pabellón Internacional Hola Las bellas chicas ¿Tu nombre es? Raisa ¿Qué es lo que más te gusta de la Feria? La gente que nos viene a visitar ¿La gente que nos viene a visitar? Sí ¿Cuántos años que ya trabajas en la Feria? ¿O es la primera vez que trabajas? Segundo año ¿Segundo año? ¿Hay algo que no te gusta de la Feria? ¿O de trabajar en la Feria? ¿O está todo bien? No, todo está tranquilo No les hace frío No se cansan a veces Más bien estamos dentro del pabellón Y no fueran Ah, dentro del pabellón Hace mucho calor Señores, excelente Manden un saludo a todos los que les ven Muchas gracias Mucha industria También presente de la Feria Como vemos Muchas máquinas industriales Máquinas para freidoras Y cocinas Una gran variedad De máquinas industriales Para gastronomía También empresa Bolivar de industrialización También está Faderpa Varias empresas También está Ortobom Empresa de Fabricación de colchones También está presente Aquí en la Feria Estamos en el pabellón Internacional Y pueden encontrar Todas estas cosas Si vienen a la Feria Pabellón Internacional Saludos Hola ¿Cómo están ustedes? Aquí están Equipos Equipamento integral de negocios Muchas máquinas La gente pregunta Las máquinas Las cocinas También Todo para la gastronomía Pabellón internacional Hay descuentos también Hay ofertas También tenemos el iPhone Oferta ferial Señores Este es el iPhone No es el Samsung 10 A ver el Plus También veo el iPhone Hola ¿Cómo están? Una bella chica Señores Estoy tratando de averiguar El precio del iPhone ¿Qué iPhone necesitan? A ver El último iPhone Díganos a todos El X Y el XS Todos están con Precio de Feria Todos con precio de Feria ¿Ya? Aquí está el precio Miren El iPhone El XS Ya 1487 dólares Fantástico Y este es el Samsung Ah También el El último Samsung El último Samsung ¿En cuánto está el último Samsung? 677 677 dólares Y en su versión El Plus Está en 798 788 Sí Tienes razón Qué belleza señores Ya saben Aquí están los últimos celulares Pabellón internacional Tienen que buscar A esta bella chica Y tu nombre es Natalie Vargas Natalie Vargas Muchísimas gracias Gracias Continúo señores Pabellón Internacional Cochabamba Pabellón internacional En la Feria Vemos helados también El helado de vino Helado de vino Conozco a varios Que van a querer Venir a probar El helado de vino Aquí en el pabellón internacional También tenemos Inmalca Pharma Productos Ecológicos También Medicinales Son productos naturales A base de hoja de coca Tenemos chicles Harina de coca Ah miren señores Hay chicle de coca Increíble señores No sabía Hay chicle de coca Señores Para todos aquellos Que les gusta pichar Ah caramelo también De coca También Jarabes Pomadas De coca Excelente Una gran variedad De productos Con harina de coca Con harina de coca Con calcia y colágeno Excelente señores Todo lo relacionado Para los diabéticos Adelgazante natural Para gastritis Para el asma Para el insomnio También Para la infección urinaria Tengo varios amigos Que van a venir a comprar También presión arterial Tumores Cálculos biliares Excelente Y todo el 100% natural ¿No? Vengan aquí a la feria Están en el pabellón internacional ¿No? El pabellón internacional El laboratorio artesanal Inalfa Muchísimas gracias Sigo viniendo por aquí Encuentro Un bello jacuzzi También Las gopro Vendran a dar A ver señores Tenemos a Tech Pools Piscinas Y saunas Piscinas y saunas Están presentes aquí En la feria internacional Vamos a ver Lo que hay aquí En la feria Una bella chica Señores ¿Cómo estás? El día de hoy ¿Qué tal? Buenas noches ¿Será que la gopro Puede entrar a nadar Ahí en el jacuzzi Está caliente el agua ¿No? Claro que sí A la prueba A ver señores y señores La gopro Hero 5 Black Un bello chica Un bello chapuzón En Tech Pools Señores y señores Tech Pools Presente en el jacuzzi Presente en el pabellón Presente en el pabellón internacional Tec Pools Excelente Aquí está esta bella chica Mándale una invitación Para que todos vengan A la feria Estamos a Tech Pools Equipment Estamos 10 días más en la feria Muchísimas gracias Seguimos señores Seguimos en la feria Internacional Y Hay muchas más cosas Me he metido a la piscina Con La gopro Estoy tratando de secar La gopro Hero 5 Black Señores A prueba de agua Tienen que venir a la feria Internacional Pabellón Justamente el pabellón internacional ¿Cómo están? Faber Kastel Presente también En la feria Internacional Hola ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Muchísimas cosas Hola ¿Cómo están ustedes? Saludos Seguimos visitando Toda la feria Internacional Señores De Cochabamba ¿Qué más hay por aquí? Hay de todo Tienen que venir Aquí hay una cámara Una cámara 4K No hay la gopro Pero También hay cámaras 4K Hay una Action cámara La competencia de la gopro Hola ¿Cómo están? ¿Qué más tenemos por aquí? De todo Cámaras de seguridad También Hay muchas cosas Muchísimas cosas Por la feria Varias herramientas También tenemos herramientas Industriales Herramientas para todo tipo De uso También hay llantas De todo La feria es increíble Porque tiene de todo Zapatos Ropa Tiene de todo La feria Internacional De Cochabamba Hola ¿Cómo están ustedes? Hay de todo aquí También hay Facephone Carcasas para celulares Para todos los gustos De todos los precios Con todas las cosas ¿No tienes una carcasa? ¿Qué? Una carcasa que diga YouTube ¿No tienes? No, no quería No hay señores Carcasa para YouTube Pero hay carcasas Que brillan en la oscuridad Carcasas que brillan En la oscuridad Y talladas en madera Y talladas en madera Y también estoy viendo Unas bellas carcasas De los Avengers ¿No? Que seguramente la gente La gente le va a gustar Las carcasas Ahí veo El Capitán América Para todos los fans De los Avengers ¿No? También está Joker También está Batman Superman Un montón de carcasas ¿Y cuánto cuesta Una carcasa para celular? Bueno Los precios varían Entre 90 y 130 Bolivianos Aunque también Tenemos grandes ofertas Que están 2x50 Los post-talks Que están a 2x80 Bolivianos Y son modelos Súper recientes Súper nuevos Y por la feria Estamos en promoción Por la feria Hay promociones señores Así que no dejen de Visitar Este stand Que está en el Pabellón Internacional Oye estoy viendo Doble Ustedes son gemelos Son gemelos señores Hay dos personas Hay dos personas Iguales aquí Increíble señor También estamos en promoción Ah están en promoción Para todas las chicas Ya saben Amigas de YouTube Aquí hay dos gemelos De Cochabamba ¿Son? De Cochabamba Dos gemelos idénticos De Cochabamba Pero pónganse juntos Pues para que la gente Me crea Va a decir Es una edición A 2x1 En el letrero Oferta Para todas las amigas Tengo un gran porcentaje De Cochabamba De Cochabamba De Cochabamba De Cochabamba De Cochabamba Excelente Y tu nombre es Mauricio Macías Mauricio y Yo Cristian Excelente Señores Un saludo Gracias Muchas gracias Chao Y tu nombre es Laura Laura Muchas gracias Una bella chica Aquí En la feria En el pabellón internacional Acompañada Acompañada De otra bella chica ¿Qué están promocionando? Aquí traen autos Desde Estados Unidos No me digas Tenemos motos Traemos partes Tenemos entrega inmediata También vehículos Más de 30 vehículos Tenemos oficinas En La Paz Cochabamba Que fantástico Que fantástico Señores Pueden comprar su vehículo Directamente De Estados Unidos En remate Tal vez Sí Subastas Tenemos De concesionarios También tenemos entrega inmediata Que vienen con garantía Mantenimiento Placas Pólizas Y pastura Excelente Señores Entrega inmediata Con garantía Mantenimiento Completo Pólizas Y placas ¿Y tu nombre es? Marlene Marlene ¿Qué tal te parece la feria? ¿Te gusta trabajar en la feria? Sí Me encanta ¿No mucho? Algunas chicas se quejan De que están mucho tiempo paradas ¿No? La verdad no Cuando hay gente no Cuando hay gente no Un poco vacío Sí Un poco aborre Excelente Pues mándale una invitación Para que todos vengan Aquí al stand En el pabellón internacional Este stand se llama Copart O MLA Automotors MLA Blanco Automotors MLA Automotors American Allá Importamos vehículos Estamos con un descuento De hasta mil dólares Incluye Prac Pólizas Mantenimiento Hasta mil dólares Les invito a toda la gente Que pase al stand Estamos con descuento Excelente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí Es una toma muy cercana Ahí está la bella modelo Señores La bella modelo Que invita a todos Al pabellón internacional Vengan señores A MLA Automotors Gracias Gracias